de las transmisiones de Telecentro Canal 17 en nuestra fiesta patronal con todo eh con todas las actividades de nuestra fiesta y por supuesto eh la actividad central La Monta donde estaremos transmitiendo en vivo y directo desde la plaza de todos los Vicente Hurtado Catarrán vamos a estar transmitiendo en vivo y directo para Juigalpa y en línea para todo el mundo en nuestra página web triple W punto telecentro chontales punto com y vamos a continuar con más informaciones la escuela Leiden ubicada en el barrio Nuevo Amanecer mantiene al segundo corte evaluativo un excelente rendimiento académico actualmente dirijo la escuela del poder ciudadano escuela Leiden hablemos acerca de cómo ha estado el rendimiento académico en el segundo corte evaluativo sí orgullosamente les digo de que llegamos a un noventa y cinco por ciento en rendimiento académico con una retención escolar en primaria regular de un cien por ciento ¿y cuál es la matrícula? actualmente la matrícula cuenta bueno la escuela tiene gracias a Dios y a nuestro gobierno tiene todas las modalidades pues y excluyendo secundaria pero sí tenemos todas las modalidades y dentro de todas las modalidades incluimos a la educación de jóvenes y adultos con dos bloques preescolar primaria regular primaria extraedad y actualmente contamos con una matrícula de 339 estudiantes es el programa social que ha pegado para la retención escolar para el aprendizaje de los niños porque si bien sabemos nosotros como personas adultas un niño o una niña con la pancita vacía no no recibe el conocimiento adecuado su aprendizaje no es igual va lento pero gracias a nuestro gobierno que con sus programas sociales sobre todo la merienda escolar que nos viene a dar respuesta para tener una excelente retención y excelente rendimiento académico el apoyo de los padres es como generalizado unos te apoyan unos no te apoyan pero si la comida se da diario diario se implementa la merienda preescolar en esta educación claro que sí tenemos otro gran logro gracias a dios primeramente gracias a nuestro gobierno tenemos una aula súper digna donde van a estar ahí los niños de preescolar perdón los niños de educación inicial son los que van a estar en esta aula disfrutando de ese ambiente no digno súper digno y estamos hablando de que de que este es un seguimiento por lo tanto nosotros esperamos otros futuros proyectos para que vengan a dignificar más nuestra escuela ley de 100% integrados los muchachos los constructores del futuro la juventud sandinista este los padres de familia se han integrado que claro que si de una u otra forma no directamente pero si tenemos gracias a dios la contribución y el apoyo y la solidaridad y estamos haciendo partícipe la práctica de la responsabilidad compartido donde a esta altura estamos en un 90% que ya los niños y las niñas ya leen no a las mil maravillas pero ya leen y tenemos esas esas maestras todo el equipo de trabajo es excelente pero en primer grado y preescolar educación inicial nosotros sabemos de que los maestros los maestros y tienen que ser de más calidad y sobre todo aquí las tenemos y y tenemos los resultados que son bien exitosos en primer grado y y y y y y y y y